Me hace acordar a Mexor, cuando decía mexicanos al grito de guerra, se me vino eso a la mente Siempre como que noto que los mexicanos son muy nacionalistas, aman demasiado a su país, a su pueblo Y eso es digno de admirar Ok amigos, amigas, guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Gente increíble de YouTube en el día de la fecha Voy a estar reaccionando al tema más pedido la última semana o los últimos 10 días Que es nada más y nada menos que por mi México Remix Lefty SM, Santa Fe Clan, Darius Secan, MC Davo, Neto Peña Santa Fe Clan, Neto Peña, o sea Santa Fe Clan estoy segurísimo que lo reaccioné De hecho creo que 3 veces, si mal no recuerdo, 3 veces lo reaccioné a Santa Fe Clan Me encantó, me llegó al Cora Neto Peña creo que lo reaccioné en un feed Lefty SM, saben amigos que hace unos días conocí a Sieg también por pedido de ustedes Shusmeando su canal, vi que había un video en honor a Lefty Que aparentemente falleció, así que obviamente voy a reaccionar a ese tema Porque desde mi humilde lugar siempre digo Si hay oportunidades de apoyar, difundir, dar visibilidad y homenajear Cuenten conmigo amigos, así que vamos a estar reaccionando si quieren a Lefty SM Me lo pueden dejar en los comentarios Hoy vamos por mi México Remix Señoras y señores que fue pedidísimo con todo en el canal Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar Muy bien amigos, amigas Por mi México Remix Lefty SM Santa Fe Clan Darius Secan MC Dago Y Neto Peña Amigos vamos a comenzar a reaccionarlo Pero como siempre quiero invitarlos a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia Amigos Todos a darle click al botoncito rojo Que estamos a nada, a nada del medio millón Yo sé que todos juntos lo podemos lograr Cuando veo las analíticas Casi el 65% Amigos no está suscrito al canal Y me consumen todos los días Así que muchachos Es una manera de apoyarme de manera gratuita Es suscribiéndose Así este canal sigue trayendo buena música Y después otra cosita amigos Si quieren vayan a seguirme a Instagram Que es MarcMirandaC Igual que este canal Que ahí estoy haciendo directos Lives todas las semanas Y es como un momento para charlar también De una manera más íntima Y aparte que les cuento Los nuevos proyectos Los nuevos canales Mi día a día Así que bueno Es un vínculo como muy lindo Así que bueno Amigos A suscribirse A seguirme en Instagram Y ahora A disfrutar De este temazo Y va de nuevo mi ton Mexicano bandido No, no Amigos 5 segundos Y se nota que va a tener una energía Este tema Vamos de nuevo Y va de nuevo mi ton Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Ay amigos ¿Él es Lefty? Ay acá está Santa Fe Clan No, muy grosos Un rejunte muy grosos Siempre poniendo ruidos Mexicanos al grito de guerra Yo despiendo mi tierra Me hace acordar a Mexor Cuando decía Mexicanos al grito de guerra Se me vino eso a la mente Siempre como que noto Que los mexicanos Son muy nacionalistas Aman demasiado a su país A su pueblo Y eso es digno de admirar Yo cuido a los míos Es que eso es lo que me gusta El pueblo mexicano Tiene mucha hermandad Y fuera de broma lo digo En un momento donde Yo creo que los medios de comunicación Los políticos A nivel global ya Iba a decir en un momento en Argentina Pero creo que también es a nivel global O en gran parte del globo Se encargan constantemente De enfrentarnos En cambio en México Es como que encuentro gente Que está unida Es cálida Y eso me encanta Y aparte Sienten con orgullo Su tierra Mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Y a quemo afuera No, 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 amigo Es como que me dan ganas De pararme y cantar Soy mexicano Mexicano Amigos, no, no Está muy bueno Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Y a quemo afuera Ya que estamos Esa es una pregunta Con el tema de la bandera Amigos El águila Que está en el medio De la bandera Que me encanta De hecho amigos Yo tengo ganas de tatuarme Hace muchos años Un águila En el brazo Porque me parece un animal Que es espectacular Me inspira muchísimo Quería preguntarles Por qué Los voy a estar leciendo En los comentarios Así que por favor Si me dan esta información Por qué México Tomó el águila Para estar en el centro De su bandera Voy tendido Me voy empinando Mi bote Un poco mareado Por la bebida Y el borlote Me tiene hasta la riata Amigos ¿Qué es borlote? ¿De qué estamos hablando Cuando alguien dice borlote? La gente consume mi toque Pero me despreocupo Me pelan todo el garrote El garrote El garrote ¿De qué están hablando muchachos? Pará Estamos hablando recién De México Ahora No sé Agarrame el garrote ¿Cómo? Me gusta el tema Porque tiene una fluidez Y tiene un beat Que me contagia una energía Pero esperen Que quiero retroceder un poquito Y le voy a poner A ver los subtítulos Pero lo que pasa Es que está hablando muy rápido Y a veces se me cuesta Interpretarlo Pero que chingue su madre Que conteste Quiere que yo solo calle Quieren mi dinero Pero que chingue su madre La disca Este sistema Nos quieren ver abajo Pero tumbar gente ¿Quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio Váyanse mucho al carajo Un poco no me rato Lo bueno porque Se armó la alianza Más pesada del país Todo el mundo Muy épico Igual me gusta acá Este mensaje Que estaba diciendo No van a poder voltearnos Muy fácil Porque estamos todos unidos Y eso me gusta La unión hace la fuerza Ya conocen las rimas De estos MCs Va a ponerme más feliz Unos paisas de hachís Mis paisas en el gaballo Bien truchas con la polis Loco en Guanajuato Con los ojos bien tumbados De coto con el quesada Rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt En cabina Cuando grabo Represento Nuevo León Junto a mi carnal El Davo Cuando voy pa' Jalisco El pasado Está olvidado Con el perro De la sebi En grifo Pedo Y enfiestado Chicate mi banderón Unido Como había soñado Bien bajado Ese balón Compalesti Bien bajado Puro hip homexa Hasta que amanezca Pasen un mezcal Y que no se apague La yesca Ya saben Perdonen amigos Hay palabras ¿Qué es pasame un mezcal? Pasen un mezcal Ya saben Que aquí andamos Vilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas Es pa' que se enorgullezca Verde marihuana Blanca cocaína Roja la sangre que escurre De una nueva herida No, no ¿Cómo? Y roja la sangre que escurre De una nueva herida Pero, espera La blanca amigo No La planta santa de esas Hay gente que dice Bueno Con fines recreativos va Pero Que igual no me interesa Pero no, no ¿Cómo blanca? Ina No lo puedo mencionar mucho Porque vieron que YouTube Te baja el video O sea El toque te lo bloquea Pero ¿Qué pasó Santa Fe Clan? ¿Arrancaste con los tapones de punta? Vida Yo salí de la ruina Nunca se me olvida Con disciplina y respeto Sigo en la movida Bien high La vida es un freestyle Disfruta lo que hay Vivo entre el bien y el mal Carnal Claro Digo esta barra Me encantó ¿Entendés? La vida es un freestyle Disfruta de lo que hay Un freestyle Disfruta lo que hay Vivo entre el bien y el mal Carnal Como todos Crazy life Todo el día Piendala Y pinto tu barda Con spray Lo que canto es real Azules y rojas Las sirenas Que me persiguen No suben pa' la virgen Salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen Que andamos todos grises Maldito policía No quiero que ¿Qué significa Que andamos todos grises? Revises Prende la mota En canal O en hitter Ando con mi flota Y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca Tu nada más pide Me dijo mi madre Que de la envidia Me cuide Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Por donde quiera Verde, blanco Rojo Hasta que muera El barrio prendido Y a quemo afuera Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Por donde quiera Verde, blanco Es pegadizo Pegadizo Estribillo Está bueno Me gusta mucho O sea A ver Están todos los raperos Creo que más importantes ¿No? De México Muy unidos La gente de fondo Me pierdo un poco Cuando se ponen a hablar Justo muy Muy en su jerga Pero bueno Yo siempre digo Prefiero parar Y preguntar Para así aprender Que decir Ah, sí, sí Que copado Y así no aprendo nada Capaz quedo bien Pero no aprendo nada Y no tiene sentido A mí me gusta aprender Rojo hasta que muera El barrio prendido Y a quemo afuera Ya Abran Se cabrón Llegó el mexicano Partiendo Sin necesidad de palancas Todos jugamos En la misma liga Yo soy titular Tú ves desde la banca Oh, este Davo Clavó un doble tiempo Espectacular Disfruto cada cosa Que me pasa Con la bola Y mi carrera Se levanta El mismo cabrón Que antes no tenía nada Se la pasa viajando Y dice que canta Por eso me caga Enfermarme De la garganta Pero aguanta Traigo mata Natural Y humo de planta Dos, tres cabrones Dando lata Y yo haciendo más plata De esto la vida se trata Y pa' que sepas No es barata MC da bolos desbarata Con cada escalón Que sube Yo tuve La suerte de hacerme fama En YouTube Hay dos tres raperos De antaño Que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa Y de premio Hasta les pagué el lube Síguenme tíres Porque sabe bien Que domina el negocio Y quiere de mi parte No quiero darlas de grande Pero si me tiras La neta Me tocó humillarte Soy capitán Llegó el estandarte Somos muy pocos Los que hacemos arte Este flow Si es de Marte Tú dale like Y comparte Claro que sí Vamos a darle like Y comparte Pa' Like Pa' pu Continuemos Un día la familia Si un día el cora Ya no late Estoy bendecido Porque me cuidan Los míos Orgullosamente Me exatamos Locos de remate Ja que mate No hable de volar Si viene gateando La cosa por la frontera Se pone violenta No importa el rango Toda la raza Jalándole duro Si hay algo seguro Es la muerte En donde ando Sudor y la sangre En la frente Los de alzada Controlando Se roban La atención Ya saben Quienes son Vatos locos Con sazón Como el de un corridón No quiera tomarme El pelo Siendo todo pelón Levantando la bandera Viva México cabrón Viva México cabrón Levantando la bandera Lo vuelvo a decir El tema ya arrancó Habían pasado 5 segundos Y dije ya Es increíble Como esta gente Te transmite muchísimo El amor Por su bandera Por su pueblo Por su tierra Digno de admirar Amigos La bandera Con un águila Simón Mi tierra es esta Me vale Si mi pelo Si mi asiento Les molesta Caja La Nora Las extras Nunca duerme en la siesta Están los que van Pal jala Y los que la viven De fiesta Otros que en el pintón Se tatuan de corazón Tres colores En el pecho Morirían por su nación Aunque su puto gobierno Los puso en la situación De no terminar la escuela Y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben Que por mi Policias chinguen a 20 Y ahí están mis 20 Pa la cagua Agua Que es tierra caliente De chapas Hasta chihuahua Agua 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 Una consulta amigos Tierras calientes Se refiere No creo que sea La temperatura O si O por ahí A nivel inseguridad Esta parte No la entendí Esta barra Se mató Puede Se mató Mi Se mató Que Se mató Blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip-homex a perros 2023 ¡Ey yo, ey yo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Uy! ¿Se me tildó? ¡Uy! Se me ha tildado el video, me parece ¡La Santa Carnal! ¡Buenas gafas de Santa Fe! ¡Data, chidones de la plaza! ¡Oye! DJ, un beque en los scratches Desganzada, mi perro No saben quién soy o sí ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Wow, amigo! La verdad que me gustó Me gustó mucho Siento igual que me perdí algunas cosas De la letra Porque no entendía determinadas palabras Que fueron varias Les pido disculpas, amigo Pero bueno, esto es así, reacciono por primera vez Y aparte que tengo un sentido mucho De que si no sé algo Pregunto y repregunto y levanto la mano Era así de molesto en el colegio En la facultad, en todos lados Me gusta entender Si no entiendo, no puedo decir Ah, sí, entendí, entendí Así que bueno, amigos Voy a acudir a ustedes en los comentarios A leerlos muy atentamente Y profundamente Para, bueno Ir aprendiendo Me encantaría ir a conocer México Ya ustedes lo saben Lo vengo diciéndose bastante Las cosas en la Argentina Están un poquito complicadas A nivel moneda, económico Es todo un quilombo Año electoral Pero, bueno Yo más allá de eso Me enfoco Y me proyecto En mis objetivos Así que Siempre tratando de encontrar la vuelta Y bueno Que ustedes me vayan ir aclarando Ciertas palabras Me ayuda mucho Por si algún día estoy allá Y me hablan con la jerga de México Voy a entenderlos al toque Ah, entiendo lo que me quisiste decir, papu Así que bueno, amigos Yo disfruté muchísimo del tema Me sorprendió Santa Fe Clan Cuando tiró no sé qué verde La planta santa esa La blanca ¿Por qué Santa Fe era innecesario? Porque la barra a continuación Después estuvo muy interesante Pero, bueno Qué sé yo Yo calculo que cada artista A través de sus barras Y su música Va como contando su día a día Y se muestran tal y cual son Hay algunas personas que les va a gustar Otras que no Que van a compartir Que no van a compartir Pero, bueno Ellos están Calculo que cantando Lo que conocen Y es así Bueno, amigos Si les gustó la reacción Los invito a que se suscriban A este canal También vayan a recorrerlo Porque en cuanto a artistas mexicanos Reaccioné a un montón También tienen mi canal secundario Marc Miranda Plus Donde también van a encontrar ahí Muchísima información Y videos Y reacciones Del pueblo mexicano Que tanto me gusta Y me apasiona Y que por eso los quiero ir a conocer Y también Me da mucha curiosidad, amigos Voy a México Meterme en algún gimnasio Porque dicen que son los mejores Así entrenando En cuanto a boxeo Y yo que nunca hice nada Dije Capaz es una masterclass Bueno, me encantaría Me gusta soñar Soy así, amigos Soy soñador Así que, bueno Gente Hasta acá llegamos Espero que la hayan pasado muy bien Y nos estaremos viendo mañana Con otro video Un abrazo muy grande Que tenga una gran tarde Y si no se quieren despedir de mi Vayan a recorrer el canal Que hay más de 800 videos Tengo 5 canales de YouTube Así que hay un montón de contenido Para acompañarlos en su día a día Un fuerte abrazo, gente Chau, chau Hasta mañana